Buenas tardes, mi nombre es Felipe Morales y en la presentación de hoy vamos a hablar acerca de radioterapia en oncología ginecológica. Como hoja de ruta, unas palabras acerca de la introducción, los mecanismos de acción, cuáles son los tipos que conocemos de radiación y los principales efectos adversos que podemos observar, tanto a corto o a largo plazo. Finalmente, las conclusiones y la bibliografía. La radioterapia, sabemos, se utilizó por primera vez para tratar el cáncer ya hace más allá de un siglo. Ella representa un importante componente terapéutico en el manejo de muchas neoplasias malignas ginecológicas. Según las pautas de tratamiento basadas en la evidencia, la radioterapia está indicada en hasta el 60% de las pacientes con cáncer de cuello uterino, el 45% de las pacientes con cáncer de endometrio, el 35% de las cánceres de vulva y el 100% de las pacientes con cáncer de vagina, tan solo un 5% de las pacientes con cáncer de ovario. Para los cánceres ginecológicos, se puede emplear como tratamiento primario o definitivo después de la cirugía, a lo que llamamos tratamiento adyuvante o antes de la cirugía, conocido como tratamiento neoadjuvante. Esto para reducir el riesgo de recurrencia. La cirugía generalmente se retrasa entre 4 a 6 semanas después de completar la radiación. Mientras que la radiación debes iniciar idealmente 3 a 6 semanas después del acto quirúrgico. De esta manera, poder permitir la cicatrización inicial de la herida. Además, sabemos que se puede utilizar en el alivio de los síntomas, esto de manera paliativa. El fundamento físico de la radioterapia es la entrega de energía en un área específica de tejido para de esta forma lograr causar un daño controlado. El enfoque de radioterapia más común es administrar la radiación desde una fuente de haz externa a la paciente, denominada terapia de radiación de haz externo. Estas máquinas producen radiación ionizante por desintegración radioactiva de un nucleótido o por aceleración de electrones u otras partículas cargadas como los protones. Son los aceleradores lineales los que han reemplazado las antiguas máquinas de cobalto 60 durante las últimas décadas. En estas máquinas, los electrones se aceleran a alta energía y se les permite salir como un haz de electrones o golpear un objetivo que produce fotones, los cuales son dirigidos al tumor. Los fotones son los más utilizados debido a su capacidad para penetrar profundamente y llegar a los órganos internos. Para producir el haz de electrones previamente acelerado, golpean un bloque de tuxteno, lo que genera la liberación de los fotones. Estos son dirigidos posteriormente a la localización deseada, como muestra la imagen de la izquierda. El uso del haz de electrones de manera directa se utiliza para objetos u objetivos superficiales, como los ganglios inguinales, como demuestra la figura de la derecha. Las cantidades de radiación absorbida es uno de los elementos esenciales, ya que se correlaciona directamente con el efecto biológico producido. Esta se mide en grays. Un grays equivale a un joule por kilogramo. En general, las dosis de radiación para tratamiento curativo van entre los 70 y 85 grays y para paralelativo entre 30 y 40 grays. ¿Cómo funciona el daño biológico o el fundamento biológico de este tratamiento? La radioterapia daña principalmente el ADN de las células cancerosas al ionizar los átomos que forman las cadenas de ADN. Estas ionizaciones generan rupturas de la doble cadena. El concepto fundamental para el tratamiento es la relación riesgo-beneficio para planificar la radioterapia. Debe lograrse el mejor equilibrio entre la probabilidad aceptable de complicaciones y el control del crecimiento tumoral. Esta se optimiza minimizando las dosis para los tejidos normales y maximizándolas para el tumor. La dosis total de radiación a menudo se fracciona en dosis diarias más pequeñas para permitir que los tejidos normales reparen el daño por radiación entre tratamientos. Esta interacción con el ADN puede ser con un daño directo con partículas de alta energía o un daño indirecto mediante radicales hidroxilos cuando se utilizan partículas de baja energía. Las células cuyo ADN han sido dañados entran prematuramente en mitosis sin que se haya logrado reparar el ADN, lo que genera su muerte cuando intentan completar los siguientes ciclos mitóticos. Este mecanismo es el más frecuente y se conoce como catástrofe mitótica. La otra forma es la apoptosis o muerte celular programada que se produce luego de un estrés intracelular como las roturas irreparables de la doble cadena de ADN. La respuesta celular a la radiación la podemos dividir en cuatro R. Primero, la reparación. Cuando la radiación es dividida y existe un mayor tiempo entre cada dosis de radiación, las células tienen tiempo para reparar su daño, generando una menor tasa de efectividad en el tratamiento. Por lo tanto, es importante considerar. Luego de la reparación comienza la reorganización. Las células en mitosis y G2, al ser más sensibles, mueren cuando se exponen a la radiación, mientras que las fases G1 y S son menos sensibles y sobreviven reiniciando su progresión a través del ciclo mitótico. La repoblación es la capacidad de respuesta del tejido para reponer estas células perdidas. Por último, la reoxigenación. Dentro de una población de aquellas células tumorales que se encuentran a menos de 100 micras de los capilares sanguíneos van a estar oxigenadas, mientras que las demás que se encuentran a más de 100 micras se encontrarán en un estado más hipóxico. Luego de la radiación lo que sucede es que al destruirse las células que están más cerca de los capilares, aquellas oxigenadas, el tumor se encoge, permitiendo que estas células que estaban antes hipóxicas se coloquen dentro del rango de difusión del oxígeno que ocupaban las otras células. El papel que tiene la hipoxia es el de cambiar el comportamiento celular y la remodelación de la matriz extracelular. De esta manera, se aumenta el comportamiento migratorio y metastásico, lo que originalmente genera control deficiente y menores tasas de supervivencia en las pacientes. Se ha demostrado que bajo condiciones hipóxicas, las células obtienen radioresistencia a través de mecanismos controlados por el factor 1 inducible por hipoxia, o conocido como HIF1. Estudios han demostrado que una elevación en este factor tiene efectos protectores en las células endoteliales de tumores irradiados, lo que aborda un posible mecanismo de resistencia tumoral a la radioterapia. Es por esto que para garantizar una capacidad adecuada de transporte de oxígeno, el nivel deseable de hemoglobina se ha descrito que debiese ser de al menos 12 gramos por decilitro en aquellas pacientes que reciben radioterapia. Finalmente, la respuesta celular dependerá y estará determinada por la dosis total de la radiación aplicada, el tamaño de cada fracción de radiación, el tiempo entre estos tratamientos y el tiempo total hasta el término del tratamiento. ¿Qué pasa con la braquiterapia? La braquiterapia representa un componente integral del tratamiento del carcinoma del cuello uterino, endometrio y vagina, ya sea como monoterapia o en conjunto con la radioterapia de as externo. Según cada situación, los instrumentos para colocar la fuente radioactiva se colocan en el útero y la vagina con la paciente bajo sedación, que puede ir desde sedación consciente hasta una anestesia general. Braquiterapia significa tratamiento a corta distancia. En este tipo de terapia se insertan radioisótopos, pudiendo ser intracavitarios o interticiales. Estos son o pueden ser temporales o permanentes. En estos últimos, se dejan los radioisótopos para que se descompongan dentro de los tejidos. Este tipo de terapia está indicada solo para volúmenes tumorales pequeños menores a 3 a 4 centímetros. Es por esto que usualmente la braquiterapia se realiza posterior a la radioterapia de as externo, una vez que ésta haya permitido disminuir el tamaño tumoral. En la imagen de la diapositiva podemos ver la porción larga y delgada del dispositivo, conocido como tándem, que se inserta en la cavidad endometrial. Y por otro lado, los cilindros blancos hacia la parte externa, conocidos como boide, que se colocan en la vagina proximal. Una vez colocados los instrumentos en las pacientes, se introducen las fuentes radioactivas que se pueden cargar tanto en los depósitos de tándem, el del medio, como en los ovoides. Los tejidos normales del cuello uterino y el cuerpo del útero pueden tolerar altas dosis de radiación y pueden recuperarse notablemente bien de la lesión por radiación. Sin embargo, los tejidos normales circundantes son más susceptibles a la lesión y a las lesiones por radiación. La incidencia y la gravedad de los efectos secundarios dependerán del sitio, volumen del tejido expuesto, la dosis total, la dosis por fracción y el tipo de radiación que se utiliza. Otros factores como cirugías previas, quimioterapia concomitante y enfermedades crónicas también son influyentes. Se ha descrito, por ejemplo, que el tabaquismo y la obesidad son predictores de complicaciones tanto intestinales como vesicales durante y posterior al tratamiento. ¿Qué pasa con las cistitis agudas por radiación? Las cistitis agudas relacionadas a la radioterapia pueden ser una complicación común. Se asocian a síntomas miccionales irritativos como disuria, polaquiria, urgencia miccional o nicturia y espasmos vesical. Se debe o se produce por la inflamación y el edema vesical inducido por la radiación. El uso de la radio y por esto, digamos, el uso de la radioterapia de intensidad modulada reduce la toxicidad genitodurinaria y por ende reduce los síntomas. Cuando ocurren o cuando estos síntomas ocurren durante la radioterapia, generalmente se resuelven entre una a dos semanas después de completar la terapia. Sin embargo, siempre es importante descartar que no hayan otras etiologías relacionadas como una infección urinaria, por ejemplo. Los tratamientos durante estos periodos incluyen el uso de antiinflamatorios no esteroidales para los síntomas de micción irritativa o anticolinérgicos o antiespasmódicos para la cistitis o espasmo vesical. Los cambios epiteliales y microvasculares inducidos por la radioterapia pueden provocar cambios en la fisiología de la vejiga a largo plazo. Estos a menudo son permanentes y están mediados por fibrosis a través del depósito de colágeno dentro del epitelio y la capa muscular. Esto lo que genera o resulta una pérdida de la distensibilidad y una menor capacidad vesical en las pacientes. En general a las dosis de 40 a 50 grays utilizadas la probabilidad de efectos secundarios graves y duraderos es baja en general. Los estudios demuestran que se produce tan solo un aumento del 5% de los efectos tardíos geniturinarios atribuidos a la radioterapia. En ocasiones se pueden producir fístulas u retrovaginales o vesicovaginales que son por lesiones focales con dosis alta de radiación. El riesgo de fístula también está fuertemente influenciado por la invasión tumoral antes del inicio de la terapia. Otro efecto importante son los gastrointestinales. La toxicidad gastrointestinal son los efectos secundarios agudos y tardíos más comunes asociados a la radiación pélvica. Esto se debe a la alta tasa de proliferación del epitelio intestino delgado lo que la hace más vulnerable pudiendo presentarse con náuseas y vómitos seguido de diarrea acuosa de alto volumen o calambres abdominales dos a tres semanas posteriores a un curso de radioterapia. Estos síntomas se producen como resultado de un reemplazo epitelial insuficiente a pesar de la proliferación compensatoria lo que resulta finalmente en inflamación y compromiso de la barrera mucosa. Las lesiones de intestino grueso por su parte pueden provocar deposiciones diarreicas y calambres urgencia fecal y tenesmo. La proctitis y el malestar rectal en general mejoran con el uso de nemas con hidrocortisonas u óvulos antiinflamatorios además de una dieta baja en residuos sin grasas especias ni fibras insolubles. El onda central puede reducir las náuseas y vómitos. Medicamentos antidiarréicos como la aloperamida se utilizan para la enteritis y son seguros para el tratamiento. Los síntomas agudos generalmente se resuelven dentro de dos a cuatro semanas luego del término del tratamiento. De manera crónica la atrofia de la mucosa y la pérdida de células caliciformes productoras de musina pueden provocar diarrea crónica y mala absorción. La fibrosis de la pared intestinal puede provocar dismotilidad crónica y riesgo de hilo y una posible obstrucción. Para la diarrea crónica se utilizan igualmente medicamentos antidiarréicos. En caso de que la paciente presente mala absorción la deficiencia de vitamina B12 después de la irradiación sobre todo para el cáncer de cuello uterino ocurre en hasta un 20% de las pacientes por lo que hay que tenerla en cuenta. El hilo o la obstrucción intestinal comúnmente o finalmente requieren cirugía con resección y anastrosis. Las telangiectasias o ulceraciones están relacionadas con la esclerosis vascular y se observan con mayor frecuencia en el colon rectosigmoide. Los signos pueden incluir hematoquesia, tenesmo o dolor. El tratamiento conservador generalmente suele ser adecuado ya que es importante evitar el estreñimiento y para eso se pueden utilizar enemas para proteger la mucosa lesionada. La incorporación de nuevas técnicas de tratamiento como lo que mencionábamos anteriormente la radioterapia de intensidad modulada puede minimizar la cantidad de radiación que recibe el intestino y también los otros órganos. En comparación con la radiación estándar reduce la toxicidad, la necesidad de medicación antidiarréica y mejora la calidad de vida que ha sido informada en los estudios por las mismas pacientes. Esta es una forma avanzada de radiación que cambia la intensidad de la radiación en diferentes partes de un solo haz de radiación de esta manera genera ese efecto en este ensayo aleatorizado de 289 pacientes con cáncer de endometrio o de cuello de útero que recibieron radiación pélvica aquellas con radioterapia de intensidad modulada experimentaron menos diarrea de alto nivel en comparación con la radioterapia convencional un año después del inicio del tratamiento 6 versus 15% sin diferencias en la tasa de fracaso locoregional o la supervivencia global. Además podemos mencionar que a los 3 años las pacientes presentaban mejor funcionabilidad urinaria comparado con la radiación convencional. Estos datos agregan apoyo para el uso habitual de la radioterapia de intensidad modulada en neoplasias malignas ginecológicas. Con respecto a las complicaciones o efectos secundarios en los genitales externos la toxicidad vaginal es común para las mujeres que se someten a un tratamiento para el cáncer de cuello uterino y de útero lo que puede producir difusión sexual e interferir con la calidad de vida de las pacientes más de la mitad de las mujeres con cáncer de cuello uterino localmente avanzado informan difusión sexual posterior a la terapia por un lado la mucositis vaginal agudo se produce cuando los cambios vaginales van o inician desde un eritema hasta la ulceración superficial que pueden estar asociados con cambios axudativos decreción serosa y predisposición a infecciones el manejo para este caso consiste en la limpieza con jabón suave o baños de asiento para eliminar los irritantes tópicos como la orina las duchas vaginales utilizando agua oxigenada diluida en agua anestésicos o anti inflamatorios y el estrógeno vaginal pueden mejorar los síntomas la otra complicación la úlcera o necrosis vaginal son poco frecuentes se observan en general en mujeres que requieren braquiterapia interticial por cánceres vaginales la necrosis es el resultado de las pérdidas de células progenitoras de la capa basal de la mucosa lo que genera retraso en la cicatrización siendo la vagina proximal la que tiene una mayor tolerancia a esta radiación por lo que la mayoría de las necrosis generalmente ocurre en la parte distal de la vagina el manejo puede ser con pentoxifilina o el uso de oxígeno hiperbárico otra complicación la estenosis vaginal esto es un efecto tardío pero más común lo que genera frecuentemente dispareunia para esto el estrógeno tópico aplicado en los primeros seis meses después de la radiación reduce la dispareunia y mejora el calibre vaginal el tratamiento primario para la estenosis que se ha descrito hasta el momento es la aplicación de dilatadores vaginales por último las fístulas como mencionamos en la diapositiva anterior son una complicación grave pero son poco frecuentes factores de riesgo para el desarrollo son la invasión tumoral de la vejiga o el recto y el desarrollo de necrosis después del tratamiento al igual que con la necrosis vaginal se puede utilizar para el manejo el oxígeno hiperbárico o la pentoxifilina en general los ovarios son muy sensibles incluso dosis bajas de radiación la radiación a los ovarios puede provocar infertilidad y o menopausia prematura el resultado esperado en general con la radioterapia es la insuficiencia ovárica prematura los efectos de la radiación sobre la función ovárica van a depender de la dosis de radiación y de la edad de la paciente por ejemplo una dosis de 4 grays puede esterilizar al 30% de las mujeres jóvenes pero esto asciende al 100% cuando las pacientes tienen más de 40 años el uso de la transposición fuera de los campos de radiación esto quiere decir tratar de sacar a los ovarios del lugar donde se va a enfocar el tratamiento con la radiación demuestra tasas de preservación ovárica a largo plazo de entre un 33% hasta un 92% para esto el ovario debe estar al menos 3 centímetros sobre el campo o sobre el borde del campo de la radiación sin embargo solo un 3% de estas mujeres lograron tener un embarazo posterior es importante tener en cuenta que la transposición debe realizarse solo en mujeres de bajo riesgo de presentar una diseminación concomitante del tumor a los ovarios acerca de las repercusiones óseas o de la médula la radiación pélvica en general no suele producir una lesión aguda en el hueso sano sin embargo se ha descrito que puede aumentar el riesgo de fracturas por insuficiencia pélvica o sacra el daño endotelial y la fibrosis de la íntima pueden conducir a una reducción del flujo sanguíneo la proliferación de osteoblastos se ve afectada por la radiación esto da como resultado una síntesis disminuida de la matriz ósea lo que conduce a procesos de reabsorción desequilibrados el resultado puede ser el desarrollo de osteopenia focal en el campo de radiación que puede ser más vulnerable o que puede producir más vulneración a las fracturas particularmente los hídeos de carga las fracturas por insuficiencia pélvica se observan con mayor frecuencia cerca de las articulaciones sacroiliacas los factores de riesgo asociados incluyen la edad avanzada la osteopenia preexistente la diabetes el uso de corticoides el bajo peso y dosis de radiación mayores a 50 grays una revisión sistemática y metanálisis identificaron una incidencia de fracturas por insuficiencia pélvica a los 5 años del 15% de las pacientes después de la radiación pélvica de las cuales alrededor de un 60% eran sintomáticas en estudios que utilizaron radioterapia de intensidad mumbulada la incidencia disminuyó a alrededor de un 5% las células hematopoyéticas por su parte sabemos que son sensibles a las dosis bajas de radiación se estima que hasta el 25% de las reservas de médula ósea se encuentran en los huesos de la pelvis por lo que la radioterapia de intensidad modulada puede minimizar la dosis de radiación a esta médula expuesta varios estudios sugieren que el uso de esta radioterapia modulada reduce el riesgo de complicaciones hematológicas y puede mejorar la probabilidad de completar todas las dosis previstas del tratamiento por último las reacciones cutáneas agudas son frecuentes y van desde eritema y dolor hasta descamación húmeda y en raras ocasiones ulceración en general con el uso de fotones de alta energía cualquier dermatitis por radiación observada para el tratamiento de neoplasias malignas ginecológicas suele ser leve por lo que hablábamos en las diapositivas anteriores la principal excepción es el cáncer de vulva o la inclusión de los ganglios inguinales en donde las reacciones cutáneas son de mayor importancia ya que la radiación está enfocada en capas más superficiales el eritema o la descamación seca se pueden tratar con higiene de la piel cremas al agua o ungüentos como la lanolina los anestésicos tópicos pueden ayudar a controlar las molestias la descamación húmeda puede tratarse con crema de silvadén hasta que se complete la cicatrización las dermatitis generalmente se resuelven gradualmente entre una a tres semanas y las posibles secuelas que se describen son hiperpigmentación de la angestasia y fibrosis el uso de la pentoxifilina oral y la vitamina E han demostrado cierto beneficio en el tratamiento de la fibrosis inducida por radiación por lo que también puede ser prescritas o indicadas como conclusiones la radioterapia representa un importante componente terapéutico en el manejo de muchas neoplasias malignas ginecológicas el tratamiento requiere una planificación precisa que incorpore tanto el área a irradiar la dosis y el programa de radiación y es importante comprender los posibles efectos secundarios para el manejo de las pacientes su prevención y el seguimiento de estos problemas a largo plazo muchas gracias de las